La gente mide la viva, no sobra madera, no todo quiere bailar con pie Viva cubana, la gente mide la viva, no sobra madera, no todo quiere bailar con pie Viva cubana Viva cubana Viva cubana Viva cubana Viva cubana Camínalo, oye, ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente que viene a bailar como hoy? Viva cubana Viva cubana Viva donde traigo tu mente Cha cha, cha cha, cha Venga en Cuba, vamos a que lo gocen Viva, mano para arriba a todo el mundo Mala para arriba a todo el mundo Que diga lo que tengo y dice Vierta Viva cubana Viva cubana Viva cubana Viva cubana ¡Gracias!